Un repertorio de las canciones del exitoso grupo de los años 70, ABBA, serán tocadas por la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador. El repertorio es de Mamma Mía, compuesto por nuestras 13 coristas que son invitadas de Uruguay y pues para darle ánimo a todas las personas ya que es un buen repertorio y con mucho amor están para ustedes. Coristas uruguayas deleitarán al público con Mamma Mía. De esta canción se tomó el famoso nombre del musical basado en el grupo. Bueno, todas las canciones del musical Mamma Mía, Bulebu, Money, Money, Money que estamos escuchando en el ensayo ahora, The Winner Take It All, Honey, Honey, Super Trooper, todos los clásicos de ABBA van a estar en el concierto. Pero estos artistas tratan de seguir creciendo a pesar que para mantener la orquesta se necesita de un capital. Todos los fondos que recaudamos a través de las que se recaudan a través de las entradas para los conciertos son una ayuda para que este programa continúe. Yo como voluntario de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador pues tengo el honor de poder conocer la historia de muchos de los muchachos que aquí participan y también de muchos de los profesores y de toda la historia de la orquesta que son 22 años ya de Orquesta Sinfónica Juvenil. Por ello habrá una serie de conciertos en donde la mezcla de extraordinarias melodías cautivarán al público. Lo invitamos, se le invita también para este viernes 13 de octubre, el centro presidente a las 8 de la noche, la entrada son 10 dólares para contribuir a que estos muchachos sigan con su formación musical. Con imágenes de Edwin Linares, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.